Buenos días, Toni. Hola, buenos días. ¿Podemos entrar? Claro, sí, sí. Oye, felicidades, 28 títulos, campeón del mundo, 28 veces. Muchas gracias. ¿Aquí es donde estás realizando mantenimiento, tu moto? Sí, ahora nos cogéis justo que está Kima acabando de propagar la moto, que vamos a entrenar a Surlandia un poquito y nada, está ya a punto de acabarla. ¿Podemos hacerte 28 preguntas, 28 títulos, 28 preguntas? Sí, claro, evidentemente. Va, pues ahí va la primera. ¿Qué juguetes tiene el 28 veces campeón del mundo de trial en su garaje? Bueno, evidentemente que mi juguete favorito es mi moto de trial y luego tenemos las bicis. Aquí tenemos solo una porque tenemos arriba los rodillos y evidentemente aquí no pueden faltar los esquís ni la tabla de snow. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas de viaje a casa después de un gran premio? Bueno, pues como todo deportista, piloto, pues quiero desconectar e intento ir a dar una vuelta por la montaña con Ester, contarle cómo ha ido el fin de semana, también con los perritos. Es una forma de desconectar. ¿La gente te reconoce habitualmente? ¿Te paran por la calle? Bueno, la verdad que un poco, cada vez más, con tantos títulos, pero al final el trial es un deporte minoritario donde por suerte te conocen y te reconocen lo que lo que estás consiguiendo por sin llegar a molestar y creo que es la parte positiva de este deporte. ¿Cuántos trofeos crees que tienes? Bueno, la verdad que muchos, son muchos años compitiendo y pues aquí tenemos los de el Ixtrial con el último dorado de este campeonato del mundo y luego pues tenemos aquí en la entrada los últimos que hemos conseguido estos últimos años y tengo repartidos pues por algún museo, también en Honda, en casa de mis padres creo que están la mayoría de los trofeos. ¿Piensas tener algún momento un museo? Bueno, sí, la verdad que me gustaría, pues o más de cara cuando se acabe mi carrera deportiva. Aquí tenemos la entrada de la casa con algún trofeo especial, este es de la carrera de aquí de Naturlandia del primer año que estaba aquí y bueno pues una carrera muy complicada donde tengo un muy buen recuerdo. ¿Tu lugar favorito de la casa? Bueno, mi lugar favorito es el salón, es donde más desconecto, el sitio donde paso más horas y me gusta estar aquí porque bueno pues cuando llegas de los viajes la verdad es que se agradece mucho pues tener un sitio donde poder desconectar y estar súper tranquilo. ¿Tu película favorita? Mi película favorita es 300, es una película que me transmite mucha energía y que he mirado muchísimas veces. ¿El último libro que te has leído? Bueno, libros, no soy mucho de libros, sí que leí la biografía de Rafa Nadal, creo que es un deportista que compartimos muchas cosas y me gusta ver pues cómo trabajan y qué tipo de mentalidad tienen. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Bueno, creo que después de los últimos años no lesionarme sería lo que más me gustaría y poder pues probar de todo sin romperme. ¿Esta es la famosa terraza que aparecen en tus vídeos durante el confinamiento? Sí, la verdad que es una terraza que la hemos disfrutado mucho, mucho más de lo que me llegué a imaginar porque en el confinamiento pues la aproveché muchísimo y nunca me hubiera imaginado que podría entrenar aquí y la verdad que gracias a que los vecinos pues no me ponían problemas, pude disfrutar no cada día pero sí que muchos días encima de la moto. ¿A qué famoso te gustaría invitar a tomar café aquí? Bueno, me gustaría pues quizá Will Smith, es un famoso que bueno, parece muy simpático, muy muy divertido y que me gustaría conocer. ¿Y con qué personaje histórico te gustaría pasar un día? Bueno, pues quizá, no sé cómo, quizá te decía Neil Armstrong para preguntarle si de verdad fue a la luna o no es real. ¿Un deportista referente para ti? Bueno, para mí Leo Messi. Leo Messi es un deportista increíble, soy cule a tope y bueno pues con toda la historia que está haciendo pues pues es un deportista que me encanta. ¿Qué cosa material que no sea tu moto no podrías prescindir en tu vida? Bueno, te diría la bici, ¿no? Es la... con lo que paso más horas aparte de mi moto y que es un complemento increíble en mi entrenamiento. ¿Cuál es tu especialidad cocinando? Bueno pues me gusta bastante cocinar y la verdad que hacer paellas que me gustan mucho pues he acabado aprendiendo, me ha costado mucho pero he acabado aprendiendo y disfruto mucho haciéndolas con Esther, pasamos un tiempo, desconectamos y la verdad que ahora se me empieza a dar un poco mejor ya y lo disfrutamos mucho. Tengo una cocina que bueno pues es para disfrutarlo y que bueno pues también aparte fideuas y muchas más cosas pero ya cosas más elaboradas me cuestan un poco más. ¿Qué no puede faltar en tu despensa? Bueno, en mi despensa como buen deportista no puede faltar muchos hidratos. La verdad que me gusta mucho la pasta y aparte pues algo pues muy rápido que te da mucha energía y que como casi casi diariamente. ¿Nos enseñaste una nevera? ¿Qué no deberías consumir como deportista élite pero siempre tienes la nevera por si las moscas? Bueno, la verdad que sí que tengo algunas cervecitas porque después de las carreras para desconectar un poco no soy mucho de beber pues siempre tengo tengo alguna porque entra muy bien la verdad. ¿Eres una persona ordenada en casa? Sí, la verdad que Esther más que yo pero yo intento pues ayudar en todo lo que puedo y nada pues soy más de no ensuciar y de cuidar las cosas. ¿Qué asignatura se te da mejor en el colegio? Uy, colegio complicado y eso que tengo mi madre y mi hermana profesoras pero quizá para ser claro educación física era la que se me daba mejor. ¿Dónde entrenas y cuántas horas diarias dedicas al gimnasio? Bueno pues con la edad cada vez pues hago un poco más de gimnasio sobre todo un tema de prevención de lesiones es una cosa que con los años he tenido que ir adaptando al principio hacía muy poco y tengo aquí una habitación bastante sencilla donde tengo las cuatro cosas que utilizo más sobre todo hago bastante stretching de estiramientos. Como he dicho pues he tenido muchas lesiones los últimos años así que bueno pues intento hacer una recuperación post entreno que la verdad que me funciona muy muy bien y luego pues hago un cardio con los rodillos con mis bicis Scott y aquí tenemos pues los dos bicis ¿no? Este es muy aficionado a la bicicleta también y eso me ayuda pues a hacer casi casi una hora diaria en el rodillo y la verdad que me va muy bien. ¿Eres más de bicicleta de montaña o de carretera? Claramente de montaña la disfruto más porque siempre hay el premio de cuando llegues arriba pues disfrutar de la bajada que es muy técnica. ¿Música antes de una competición? Pues la verdad que me gusta mucho la música pero antes de las competiciones tengo mis rituales tengo ya mis fijaciones y no no escucho música. ¿Un lugar donde te perderías? Bueno un lugar donde me perdería me encanta pues a las montañas andar desconectar es donde nunca lo había imaginado pero cada vez me gusta más desconectar las montañas. ¿Una obsesión? Bueno una obsesión es mi deporte mi moto no soy muy perfeccionista con ella cada vez un poco más y es lo que con lo que más pienso y paso más horas del día. ¿Tres adjetivos que te definen? Bueno la verdad que soy muy tranquilo que hay gente que a veces no lo pueda creer. Perfeccionista como he dicho con el tema de la moto muy perfeccionista y después pues soy un piloto también pues muy agresivo que me lo dejo todo en la pista. ¿Cómo te ves dentro de diez años? Bueno dentro de diez años es complicado pero seguro que vinculado al mundo de las motos, me encanta lo que hago, disfruto muchísimo y me encantaría pues seguir ayudando a pilotos jóvenes a que puedan conseguir lo que yo he conseguido y lo que yo he disfrutado. Vayamos diez años atrás, ¿cómo te ves dentro de diez años que le aconsejarías a Tónigo de 2010? Bueno pues que disfrute como lo ha hecho y sobre todo le diría que vigilar algunas lesiones que ha sido lo que más me ha perjudicado pero creo que por suerte pocas cosas porque he sido un piloto muy afortunado y he conseguido muchísimos títulos. Y la última, ¿qué te gustaría decirle a tus seguidores pensando ya en 2021? Bueno la verdad que le diría que ha sido un año muy extraño, que los he echado mucho de menos y que me encantaría que el 2021 fuera normal, que nos veamos en las carreras, así que nos vemos en 2021. Gracias por tu tiempo Toni, esperamos verte pronto en Nuevo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.